La Federación Cubana de Volleyball informa que durante su reciente estancia en Tampere, Finlandia, seis miembros de su selección participante en el segundo nivel de la Liga Mundial han sido acusados de un presunto delito. Los reportes enviados por la delegación y el permanente contacto sostenido con nuestra embajada permiten precisar que como parte del proceso abierto por las autoridades de aquel país permanecen retenidos allí los atletas Osmani Santiago Uriarte Mestre, Abraham Alfonso Gavilán, Ricardo Norberto Calvo Manzano, Rolando Cepeda Abreu, Luis Tomás Sosa Sierra y Dariel Albo Miranda. Aunque se realizan las investigaciones que permitirán contar con todos los detalles y conocer el grado de participación de cada uno de ellos, la información preliminar les imputa estar vinculados a actos totalmente ajenos a la disciplina, el sentido de honradez y respeto que rigen nuestro deporte y la sociedad que defendemos desde enero de 1959. El jefe de la delegación y funcionarios de la Embajada Cubana dan seguimiento a todo el proceso, incluidos los trámites judiciales y las posibles condenas que se deriven del mismo. En el plano interno tomaremos las medidas que demandan comportamientos que no se corresponden con la ética y los principios en los que hemos sido educados.